... Quebo indicante este foro de manos blancas del Instituto Padre Antonio Ley es dirigido por la profesora y a la vez empieza a hablar Lentis de Martín ya que levantó la mano allá quienes están haciendo un trabajo entonces ella a mi lado va a salir el coro de manos blancas y yo por este lado recibiré el otro coro con un momento Lentis de Martín municipios con historia patria unidos ramos de ventaja de estudios de la ciudad es el marido de otra la ventaja de la eternidad de un hombre de este archivo que corrige la nueva ciudad hermosa la Fuente la superficie de la vida La mirada, la mirada, el futuro, un municipio de paz y amistad. La yo viste mirador, un municipio con historia magia. Un niño santo y el dictado, el suyo, parte y el patrón. En el tema de las casas y coros, voy al lado a la comunidad. Con familias, los niños y los bebés, los baratas se harán y lucharán. Somos de Mario Piseño, municipio de la ciudad de Aranjo. Con familias, los niños y los bebés, los baratas. Ya, ya, con victoria hasta el final. ¡Ya, ya, el final!